Hola, soy la doctora Silvia Orozco Viña, Presidenta de la Zona en México. Estamos en tiempos de pandemia. ¿Te gustaría saber cómo protegernos contra el COVID-19? No te pierdas el siguiente video. Es cierto que usar cubrebocas, cuidar la higiene y mantener el mayor distanciamiento social posible son necesarios. Pero la mejor forma de protegernos contra virus, bacterias y otras enfermedades peligrosas es controlar la inflamación celular y fortalecer tu sistema inmunológico. La inflamación celular es un proceso que se desarrolla en tu cuerpo por tu estilo de vida equivocado. Y hoy se sabe que es el origen de las enfermedades crónico-degenerativas tan mortales y peligrosas como el COVID-19. Cuando esta inflamación se sale de control, somos también el blanco perfecto para que los virus y bacterias se alojen en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos mantener en control la inflamación? 1. Deja de cocinar con aceites vegetales y utiliza aceite de olivo especial para cocinar o un poco de manteca de cera. 2. Incorpora 8 porciones de verduras como las espinacas, champiñones, poliflor, acelgas, arugula, espárragos y agrega 2 porciones de frutas ricas en polifenoles como las berries en tus alimentos todos los días. 3. Incluye una porción de proteína en cada una de tus comidas al día. Pollo, pescado, res, huevo y lácteos, pero con moderación. 4. Suple tu deficiencia de ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios, como las cápsulas que todos los días te proveemos en la compañía. 5. Actívate. Incluye por lo menos 30 minutos de caminata durante tu día. 6. Haz cosas que te hagan sentir feliz. Pasatiempos, lectura, meditación y aprende a respirar. 7. Mejora tus defensas, toma el control de tu salud y recupera la capacidad natural curativa de tu cuerpo. Somos una empresa que tiene esta misión. ¿Qué estás esperando? Si tienes dudas, acércate al equipo médico de la zona para recibir asesoría. Con gusto te atenderemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!